a los artistas del país. Ustedes recuerdan que hace unos meses el presidente convocó a los artistas del género urbano, a los merengueros, a los bachateros, al Palacio Nacional, a un encuentro. En ese encuentro el jefe de Estado se comprometió con ellos a facilitar, a facilitar o más bien a garantizar que ellos pudieran trabajar en este mes de diciembre. Bueno, pues el jefe de Estado cumplió y ha determinado a través del plan social de la presidencia que estos artistas, repetimos, tanto del género urbano, del género bachata, como los merengueros, realicen conciertos virtuales, amigas y amigos. Que estos realicen conciertos virtuales. Bajo la producción, la conducción de Robertico Salcedo. Nosotros entendemos que los artistas de República Dominicana están pasando por un peor momento, al igual que el mundo completo. La pandemia nos ha golpeado a todos, la pandemia nos ha maltratado a todos. La pandemia no ha tenido excepciones en el mundo. Ahora bien, ustedes creen que la situación de los artistas dominicanos es tan crítica para que el Estado se sacrifique a gastar alrededor de 100 millones de pesos para la clase artística. Amigas y amigos televidentes. Los artistas dominicanos del género bachata, urbano y de merengue, la mayoría tienen su vida resuelta. La mayoría tienen su vida resuelta porque han sabido amasar fortuna a través de los años. Estos han sabido amasar fortuna a través de los años. Le ha ido muy bien, sobre todo a los reguetoneros, a los del género urbano. Ustedes solamente tienen que entrar a las redes sociales, especialmente a Instagram para que ustedes vean el despilfarro, el aparataje y el bulto que se hace con los vehículos de lujo, las casas de lujo, los viajes. El presidente no debió hacer esa gran inversión. En este país hay prioridades, hay dificultades más graves. Aquí la gente se está cayendo a pedazos. Esos 100 millones de pesos debieron invertirse en planes sociales, en reconstrucción de hospitales, en equipamiento para los hospitales. Reconocemos que el presidente ha hecho un buen trabajo, pero no debió priorizar en el género artístico que hay precariedades gravísimas. Mil cosas tiene el país que resolver. Estamos en una pandemia, amigas y amigos, en una pandemia que está en el peor momento. Una pandemia que está en el peor momento. Tenemos más de 154 mil infectados en República Dominicana actualmente. Las medidas que supuestamente se iban a flexibilizar, el ministro de Salud Pública ya está ponderándolo porque la situación se ha salido de control. Amigas y amigos, yo les pregunto a ustedes. Ustedes están de acuerdo con que el presidente Luis Abinader invierta 100 millones de pesos en los artistas, en conciertos virtuales, bachateros, merengueros y reguetoneros con tantos problemas que tiene el país. Solamente quiero que me digan sí o no, que me llamen al teléfono al 8097-250707 y a mi WhatsApp que me escriban o me llamen también por WhatsApp al 829-366-5536. Ustedes están de acuerdo con esta inversión. 100 millones de pesos a través del plan social. Diríamos, Dios mío, Vladimir, Vladimir, no quiere que los artistas coman. Pero vamos a los barrios marginados del país. Vamos a los barrios marginados. Visiten los campos. Ustedes verán la pobreza extrema que se vive en este país. El presidente tiene buenas intenciones. El presidente tiene buenas intenciones, amigas y amigos. Sí, el presidente tiene buenas intenciones. Pero de ahí a invertir 100 millones de pesos. Es demasiado. Es demasiado. Ustedes están de acuerdo con eso. 100 millones de pesos. Yo creo que es una locura. Yo creo que es una locura. Es una locura. Pero hasta ahora al presidente todo le ha salido bien. Todo le ha salido bien. La popularidad del jefe de Estado está muy bien. Está bien valorado y quizás se le entiende que cualquier iniciativa que cualquier iniciativa que emprenda, el pueblo la va a aceptar. Yo particularmente no creo que con las precariedades que tiene el país se debió invertir 100 millones de pesos en la clase artística. La clase artística del país no ha sido la más golpeada con la pandemia. Los reguetoneros no han sido los más golpeados del país con el coronavirus. Los merengueros tampoco. Ni los bachateros tampoco. No han sido los más afectados con esta pandemia. Aquí hay miles de problemas. Aquí hay graves problemas. Tenemos un texto. Vamos a colocarlo en pantalla.